Adiós me dijiste, se va mi vida, llorar quisiste con un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo me cuento, mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste decirse adiós. Te llevas la juventud desde querer sin redención. Un amor que por el camino lo puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida, y hoy te quiero burlar de mi dolor. Este amor que soñé, no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu amor. Mujer, amor, vida de mi vida, qué triste decirse adiós. Amor, que por el camino lo puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós a mi vida, adiós. Amor, amor, vida de mi vida, que por el camino lo puedes volver. Amor, que por el camino lo puedes volver.